hola qué tal buenas tardes ya pero apenas ando haciendo la lavada que ayer ya no lo pude hacer pero ahora a terminar ahorita estamos bueno bañando a hoy hola chiquitín quién te está bañando quién te está bañando el chiquitín así me va a bañar a mí ok con un masajito y todo y así como se bañar hoy a veces hay que llevarlo a caminar y para que se seque poquito y luego ya está listo y brillante van a ver no 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 sí se atravesó es un socarrón mi amor ¿también te asustaste León? ¿sí o no? ¿verdad? y ahorita que esta la sentemos como de ahí de la mitad la jalamos un poquito para que quede estiradona y aquí haciendo bueno poniendo la carpeta aquí andamos así que a ver cómo queda mañana o pasado se las enseño y no sé cuándo vamos a terminar pero bueno ahora a terminar tengo sueños y cansada me quiero dormir ay ¿cómo está esto? no hicimos mucho solo fuimos a comer ahorita los chinos porque pues andamos con esto y pues ya mañana les muestro y ya tengo un desastre de gloria está súper cansado de vuelta nos vemos gracias 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 gracias